Soy Daniel Drexler, voy a cantar una canción que se llama Yeico, que es el sobrenombre de un amigo de la infancia y de la adolescencia, del pueblito donde yo me crié en la costa de Rocha, en el océano Atlántico, allá en Uruguay. Yo me crié en La Paloma, y Yeico era un amigo, bueno, era su sobrenombre, el verdadero nombre de él era Carlos Ribeiro, y se nos fue en un accidente de pesca en Alaska, pescando camarón rojo allá en Alaska. Y bueno, esta canción es una especie de despedida y también una forma de recordarlo. Te asomaste a la vida, como pa' la pérdida, un capricho del viento. Caminaste apurado, caminaste torcido, siempre fuiste derecho. Dibujaste una estela de ternura y cariño por los mares del tiempo. De las costas de Rocha, a las playas de Alaska, siempre fuiste sonriendo. Y a pesar que la foto dentro del pasaporte decía Carlos Ribeiro, Jeico, 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 mi querido Jeico, el viento y las olas, y las caracolas guardan tu sonrisa, Jeico. Fuiste dando tropiezos, entre golpes y besos, repartiendo parejo. Cosechaste rechazo, cosechaste cariño, siempre todo en exceso. Y en tan solo un segundo se te dio vuelta al mundo, vos estabas durmiendo. Y en las aguas heladas, de otros mares te fuiste, desde un sueño a otro sueño. Y a pesar que la foto dentro del pasaporte decía Carlos Ribeiro, Jeico, Jeico, mi querido Jeico, el viento y las olas, y las caracolas guardan tu sonrisa, Jeico, Jeico. Mi querido Jeico, el viento y las olas, y las caracolas guardan tu sonrisa, Jeico. Y en tan solo un segundo se te dio vuelta al mundo, vos estabas durmiendo, durmiendo y durmiendo. Y en las aguas heladas, de otros mares te fuiste, desde un sueño a otro sueño. Y a pesar que la nota dentro del pasaporte decía Carlos Ribeiro, Jeico, Jeico, mi querido Jeico, el viento y las olas, y las caracolas guardan tu sonrisa, Jeico, Jeico. Mi querido Jeico, el viento y las olas, y las caracolas guardan tu sonrisa, Jeico.